A medianoche, cuando el búho canta Vuelan las brujas en grandes escobas Mami, ¿a dónde está la bolsa de ir? Quiero una, en el armario No mami, ya se acabó Mi amor, mi corazoncito Ay, no IREX, pa' que no me falte Lo nuevo de Jax Cebollinos, cebollinos Cebollinos son un gran descubrimiento Una nueva sensación Ya verás cómo te chiflan Qué locura, cebollinos Qué sorpresa de sabor Cebollinos, cebollinos Una loca sensación Cebollinos de Jax La sensación Cebollinos de Jax Adquiérelos por solo nueve colones En todo el país Cuando te miro Yo me derrito Me vuelvo loco No lo resisto Rito en tu boca Y es lo que me provoca Con esfuerzo Dedicación Trabajo Con la patria en el pecho Así se llega El triunfo Copal fuerte Que jugada a jugada Siempre ha sido uno más De ustedes Con toda Costa Rica Felicitaciones Así se hace muchachos Copal fuerte Patrocinador oficial de la selección nacional de fútbol El triunfo Está sonando ¿Cómo fallaste este gol? Chapa Repete ¿Cómo has podido Rater Cebollinos? Con tal Retour Rater Seguro No, no, no Con la boca Así ¿Cómo? Aquí Rater Sólito Vaya aprendiendo francés Porque la nación y dos pinos Lo llevarán a Francia 98 Para participar Compre todos los domingos La nación Y coma muchas paletas de helados Dos pinos Dos pinos Coma ratou Raté Vete Se le fue el Bull Vete Com Batou Raté ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eh Bull Vete No, no, no Con Se ratou Se le Baté Vaya aprendiendo francés Porque la nación y dos pinos Lo llevarán a Francia 98 Para participar Compre todos los domingos La nación Y coma muchas paletas de helados Dos pinos Batou Platé Ay, bueno Vete No Ay Madre me la pelé Mis compañeritas pasan preguntándome ¿Cómo es que crecí tan rápido? Pero yo no les voy a decir que fue con ser Tommy Porque quiero seguir siendo la más linda de la clase Ser Tommy Por fuerza Chocoleta de dos pinos Siempre te sorprende Señor, me da un loli por favor Ahí están Gracias Señor, ¿tiene loli de dos pinos? Loli A un momentito ¿Algo más? Loli de dos pinos El sabor que te dejará helado Los niños son muy inquietos por naturaleza Por eso, mejor proteja a sus poquitos con el seguro estudiantil Que los cubre en caso de accidentes durante todo el año En el Instituto Nacional de Seguros Nos importan los niños ¿Verdad que a usted también? Hay un doble que hoy me gusta Es un doble de puro sabor Mis barquillos de Jackson doble Doble gusto por doble sabor Chocolate y de vainilla Mis barquillos de Jackson doble Doble gusto por doble sabor Jacks Jacks Bob, bom, 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 bolitas de queso Jacks Saben a fin de semana Hasta que brinca, hasta que brinca un gran gusto Hasta que salta el merro y con sabor Bob, bom, bom, bolitas de queso Jacks Saben a ratos felices Son disfrutar cada día El sabor del fin de semana Boritas de queso Jacks Saben a fin de semana ¿Quieres poppy? ¿Poppy? Poppy es solo para grandes Solo para grandes ¿Verdad que te gusta con leche? Pop Uy, que no haría por unos po- ¿Verdad que te gusta con leche? ¿Verdad que te gusta con leche? ¿Qué? ¿Qué? Eran mis primeros bailes Y ella era lo más importante Yo romé Ella Julieta perdida en mis ojos Ed, ¿qué ven a pasar? El frío me permitió acercarla, y como un experimentado Casanova, la abrace. Son de postre. Entendí que las pequeñas grandes cosas hacen que todo sea más difícil. Este domingo 18 de septiembre, con la Lotería Nacional, usted se puede ganar un primer premio de 75 millones de colones, en tres emisiones, de 25 millones cada una, para celebrar la independencia. Se imagina, libre y millonario. ¿Libre y... millonario? Millonario. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Gran Juego. Los visitantes meten miedo. Y los locales, no se quedan atrás, porque para jugar en todo nuevo fútbol instantáneo, solo se necesitan ganas y 60 colones. Y se inició el partido de los extranjeros, cañonean... ...y cayó el primer gol, hay confusión total, discusiones. En los locales vuelven a la carga de los extranjeros, y cayó el segundo. Y esto, señoras y señores, huele a goleada. Los locales toman el control, tango que toca a Doña Rotunda, avanza escondiendo el esférico, y anota el primero para los locales. Hay reclamos, pero el gol vale. Y sus artífiles de Doña Rotunda y tango son condenados con bellos pines de los países de América en el Mundial. Volven a la carga. Ay, 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 pero ¿qué pasó aquí? Y esta es Sonia Perillas. ¡Zapatazo! ¡Y está anotando un gol que vale por dos! ¡Todos dicen pan!